Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Uno de los alimentos básicos que debemos consumir cada día son las proteínas. Es más, me atrevo a pensar que debería ser el principal alimento por sobre los carbohidratos y lípidos. En nuestra cultura gastronómica ecuatoriana tenemos varias fuentes principales de proteína, todas ellas de origen animal. Me refiero a vacuno, ave, cerdo, pescado y mariscos. Vamos primero con la carne de pollo. Sé bien que el pollo deshuesado sin piel parece una opción más saludable que cualquier corte de vacuno. Esto es debido a que la carne de pollo es blanca y eso le otorga un aspecto más saludable que la carne roja. Aquel líquido rojo en el paquete de carne no es sangre per se. Básicamente se trata de una mezcla cuyo principal componente es la mioglobina, una proteína que emite el color rojo por los átomos de hierro que contiene. Ahora, si tienes acceso a pollos verdaderamente criados en pastos que pasan sus días al aire libre a la luz del sol, comiendo insectos y retosando en la hierba, esto es fantástico. Sin embargo, estos pollos son increíblemente difíciles de conseguir en comparación con los que ahora puedes encontrar en cualquier supermercado o tercena. El uso de granos y aceites baratos ha permitido que el pollo sea la carne menos costosa si la comparas con la carne de vacuno. Y no es que solo los pollos comen granos, también lo hacen los vacunos de producción de carne. Sin embargo, debemos considerar que cuando el ganado bovino consume granos, los aprovecha entre un 80 a 85% en comparación con el ineficiente 40 al 60% que lo aprovechan los pollos. Todo lo no aprovechado se excreta. Por otro lado, el ganado bovino tiene la capacidad de transformar en proteína útil y de alta calidad para el ser humano alimentos que nosotros no los podemos consumir, como por ejemplo, los forrajes. No estoy abogando porque todos coman mucha carne de res, pero claramente si puedes elegir entre pollo y vacuno, la opción más humana es la carne de res. Además de comer más carne, tenemos que comer mejor carne. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.